Centro de Visitantes Carlos Amegino en Península Valdés. Con Travel Experience nos acercamos al Centro de Visitantes Carlos Amegino en Península Valdés. Nos encontramos en Península Valdés, un centro de visitantes que es totalmente accesible, con baños adaptados y con rampas muy bien ejecutadas. Aquí vamos a poder ver las ballenas francas australes, que son las más grandes del mundo. Vamos a poder ver pingüinos e incluso globos marinos. Vamos a poder entender con profundidad y bien en claro todo lo que vamos a ver. Continuamos con la visita, que mola. Aquí comienzan tus emociones, en una zona tan espectacular como impresionante de la Patagonia Argentina. Gracias por ver el video.